¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Ambake Noe y Chijere y vamos a jugar Battlefield 4 otra vez, ¿vale? Porque a mí os encanta muchísimo y he estado una semana sin jugar porque no tenía mando y he estado también ocupado, entonces me ha prestado un amigo el mando para seguir grabando este grandísimo juego, ¿vale? Y bueno, me habéis dicho que entré en conquista, vamos a entrar ahora en conquista, ¿vale? Que me habéis dicho también que jugará en conquista. Entonces, Battlefield 1, no sé qué, es un placer, Battlefield 1, partida de salida, combate en tierra, enfrentamiento y bueno, a ver, multijugador, partida rápida y ya como podéis saber ya tengo el arco, ya el último vídeo que subí fue el arco. Y bueno, y venga, va, lo voy a subir y me he interesado porque ya tengo mando, me lo he dejado un Sony, ¿vale? De los normales y espero que me vaya bien porque ahora tengo que dominar un poco el mando porque al tener un gatework que los joystick no van muy duros, pues tengo que acostumbrarme, es lógico, ¿no? Pues ahora me va a costar un poco, pero bueno, espero que la partida me salga muy buena partida, ¿eh? Hay que estar positivo, siempre lo digo y siempre lo estoy haciendo. Positividad. Espero que se vea bien, ¿vale? Porque no tengo capturadora, lo digo 20.000 veces que no tengo capturadora, no tengo tanto dinero para comprarme una capturadora y tampoco no tengo ordenador, entonces lo estoy haciendo a cámara móvil y ya, más o menos se ve bien, enfoca bien la cámara, tarda un poco y bueno, aquí tenemos asalto. Vale, asalto, apoyo, apoyo, ¿qué he sentido? Parece que he dicho apoyo. Vale, vamos a despegar. Me gusta mucho ir de... A ver, tengo que subir un poquito de brillo, como me han dicho. No, no, no. Sí, más o menos así, ¿no? Se ve bien, vale. Espero que se vea bien. Río. Ah, pues nada. A ver, ¿qué más? Espera, un momento. Vale. A ver. Brillo. No veo... Puta madre, brillo, que si no, no veo una caja. Vale, perfecto. Bien, mira, yo estoy recargando, ¿vale? Estoy aquí para disparar. A ver, se ve bien, ¿no? Más o menos, se ve súper bien. A ver, estoy recargando, salto, tío. Vale, vale, vale. Casi en lo raro. Se ve bien, le va bastante bien. Yo recomiendo comprarlo Battlefield 4, aunque... No, aunque está para PlayStation 4 se ve mejor, obviamente es que se debería ver mejor. Entonces, para PlayStation 3, la verdad, se ve bastante bien, ¿eh? ¿Sabes? Se ve bastante bien. Me ha dicho en YouTube un suscriptor que si es recomendable comprarse Battlefield 4 o PlayStation 3, sí. Yo lo recomiendo que sí. La verdad, se ve súper bien, ¿vale? Parece en la realidad como virtual, ¿vale? ¿Por qué digo escopeta? Porque quiero probar un poquito la escopeta, ¿vale? Porque casca mucho también. También le voy a ponerme la A94, que ya me habéis dicho que es bastante buena. Y bueno, a ver. Me voy a bajar un poquito el número, ¿vale? Porque luego se escucha más el sonido que mi voz. Entonces, a ver. Voy a capturar el B. No tengo vínculo porque... San novedad de mí. San novedad de mí, ¿vale? Aquí hay uno que lo han matado. Lo han matado, veo uno allí. Veo uno allí, que está por la parte de arriba. Están disparando. Y como no tengo granada, voy a la parte de atrás. Obviad. Mira, este. Vale, este lo he visto. Lo he visto, lo he visto. Cegadora, tiene una caca. No sé lo que me ha tirado. Que seguramente me ha tirado a cegadora. Pero aquí no sé si hay cegadoras. Creo que sí. Porque si me ha puesto toda la panteada en blanco, me he quedado. No, 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 no. A ver. A ver. Ahora voy a sacarme el carne del coche. Voy a sacármelo. A ver, va. A ver si es mejor, ¿vale? Porque bien mejor. ¿Vale? La GTA V. Subiría GTA V también, pero como... La verdad, me gustaba el Battlefield porque yo soy de Battlefield. ¿Vale? ¿Verdad? Me han matado, pero bueno. Las partidas no pueden salir todas bien, pero bueno. Hay que aguantar un poco. Vale, vale, decía yo. Vale, vale. Vale, esto es acuático también. Nada, pues nada. El cochecito se ha quedado, pero ahí, solo. El edificio este creo que se puede romper. Lo hice un vídeo que lo puedo romper. Hay uno allí. No, no, tío. No, 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 no. No, 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 tío. Voy a cambiar mi edad, ¿no? ¿Vale? Por lo menos lo bueno que tiene la escopeta es que te acercas a un jugador y te lo cargas en nada. Te lo cargas. Pero en nada. A ver. La A94. Está aquí. La tengo ya chetadita. Tengo bastante... La tengo más o menos bien. Ya lo tengo. Bien. Está bien. No se puede quejar. A ver. Tengo, o sea, de estas, pero no tengo más, ¿no? Nada, esto, de esto ya me he conseguido. A ver. Vale. De esto. Vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Puedo cambiar, ¿no? Sí. Vale. Atención, atención. Objetivo, objetivo. No hay metrallera, no. No, no hay metrallera, no. A ver, ¿por dónde pasa, señor? ¿Qué crack eres? Tú déjame aquí, que aquí ya me apaño yo solo. A ver. ¿Por qué puede pasar, no? No, lo he echado, sí. Y ahora estoy... Vale, ahí vino por la parte de arriba. Espero encontrármelo. No, 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 no hay nada, no, no hay nada. Pero a ver. Nada, no. ¿Cómo? ¿Por qué se desvía? Ahí, ¿visto? Mira. ¿Ves? Se desvía. No sé por qué. A ver, hay uno allí, pero no tengo bazooka. Necesito un bazooka. Porque aquí hay más helicópteros que otra cosa. Ey, ey, ey. ¿Has visto uno allí? No, 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 no. No tengo un silenciador. Lo veo. Vale, 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 vale. Espero que me lo cargue. Espero que me lo cargue. Vale, vale, lo veo. Vale. Ah, tío. Vale, él me ha visto. Parece que me ha dicho. Habrá dicho. Hostia, me está disparando uno. A ver. A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Hostia, hostia, hostia. Vale, bien, bien, bien. Tío, ¿en serio? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ah, pues nada. Se ha ido. Él habrá dicho. Va a venir a por mí. Entonces me voy a esconder. Me voy a cubrirme. Bájame aquí, bájame aquí. Bájame aquí. No se ve mucho el helicóptero. Ahí está. A ver. Yo, la verdad, a mí, yo juego bien, ¿vale? Bajo bastante bien, soy bastante bueno. Pero bueno. La partida me ha salido así. Qué cabrón. Tú dispara, tú dispara. ¿Puedes abrirme la puerta, señor? Ah, pues nada, nos vemos arriba. A ver, ¿sale hay un ascensor? Ah, no, vale, vale, vale. Pero, este... No se puede abrir. Va, en serio, tío. Tú tienes la ganada que no hay nadie. Pues nada. He estado jugando con un amigo, uno, he jugado con él, con Adrián Fox, ¿vale? Que lo tengo ya, ya lo dije. Que grabaría con él. Bueno, grabar, sí. Se ha grabado con él, sí. Parece que sí. Parece que no me acuerdo. Hace ya una semana que no grabo. Entonces ya no me acuerdo. Entonces esto lo tengo aquí. Con tu cabeza. Está bien ahí, ¿no? Está bien ahí. Eh. Está bien ahí, ¿eh? No sé que me puedes contestar. Vale. Lo que más os odio yo, que cuando estoy disparando, es que se sienten en el suelo. Porque a mí me cuesta bastante. A este le voy a hacer Freddy Krueger. Vale. Qué feo, el condenado. Vale, ahí queda bien. Yo recomiendo para PlayStation 4. Lo recomiendo para PlayStation 3. Se ve súper bien, la verdad. Yo era de Play 2. Vale, entonces cuando me compré a PlayStation 3 ya la comparación ya se ve. Un poco para mí como la Play 4. Pero, eh, que no es tanta comparación. Franco tirador. Pues nada. Ahí va. Ahí va. Yo me dije, Antonio, agregame, ambasca, agregame. Yo os agrego. O con vosotros y grabo. Incluso puedo grabar con vosotros. Eh, yo os agrego por aquí. O voy a grabar, voy a grabar. Poneos a grabar y luego si queréis lo veis. Ah, ahí va, me voy a quitar. A ver. Ascensor. Vale. Ahora el problema es que cuando me encuentro uno por arriba va a ser complicado la cosa. Va a ser complicado. Me cago en todo, tío. Con un 32 de sabor. Yo no extrañaría. Habrá uno por arriba. Que habrá uno, eh. Y habrían dos. Vale. Vale. Con dos croquetas. Vale. Tengo la sensibilidad muy baja, eh. Me voy a contar por... Ahora sí, por el giro. Vale. A ver. Chicos, chicos y chicas. Es una, tío, hay unas balas por ahí. Un vinilase o así, no sé. A ver. Por aquí, por allá. Y maquillate, maquillate. Un espejo de cristal y mírate, mírate. No, por aquí no hay nada. Yo creo que la cubeta soy mejor, soy más buena. Porque yo con corta distancia soy mejor con los reflejos. Yo me molaría con un C4 donde está eso. Donde está eso con un C4. Y si un jugador enemigo se sube... ¡Oh! Me va a tomar por culo, eh. El coche y el... Dos por uno. Fíjate. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Tú qué haces disparando? ¿Qué haces disparando? Me va a pillar de cargando, llevarás tú. Vale, vale. ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Madre mía! ¿Alguien está ahí? Vale, vale, eres tú. Eres un amigo. Se lo han cargado. ¡Ah, tío! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Bien, bien, cuántas bajas. A ver, ¡guau! Segundo, perfecto, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Toma. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Vamos. No hay nadie, ¿no? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Yo nunca soy campeón. ¡Ah! Navidad, Navidad, no sé, Navidad. Sí, 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 tú también lo he tirado. Espera que me cargue, pero... Uno tiene pinta. Habrá uno que estará por ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 eh. Cuidado, que aquí no te poshía ni, mira. Aquí parece que está mucho relajito, pero relajadito. No hay nadie. Espera, espera. Eh, 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 eh. Hay que ir curando. Vale. 72%. Vale, a ver. ¡Vamos! Bien, bien, bien. Toma. Vamos a poner... ¡Vamos, vamos! ¿Qué es estar? Animar. Animar el equipo. Animar. Vale, eres tú. Vale, perfecto. Camuflaje. Bien, bien. Perfecto. Aquí los camuflajes me encantan. Están... Están guapos. Yo... Me encanta Battlefield 4. Yo no sé cuántas veces lo digo, pero la verdad no me arrepiento en comprármelo. Vale, me alegro de... Me ha gustado el juego. Mejor que Ayo Tiflaco 2. Pa' mí sí, eh. Pa' mí... Pa' mí... A mí me gusta más de esto, porque esto no es como Battlefield... Ayo Tiflaco, 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 ayo Tiflaco. que me encanta, de guerra a mi me encanta la verdad, me encanta yo no tengo problema a ver, hay uno allí no, tío, me he quedado así, sin recargar si me he quedado, tío, si habéis visto que dispara paz y he recargado pues no me he dado cuenta que tenía para recargar si no, muerto no digo que lo hubiera matado pero bastante daño lo hubiera hecho cuidado, cuidado cuidado bien, bien vamos, vamos, bien la pistola, la verdad, está bien lo que no tengo es linterna vale este parece que ha subido para ahí pero que vaya a subirse yo voy a poner esto aquí puso acaso, me siento aquí me siento no ahí estamos vale, vale, vale aquí francotiradores ¿tú qué hacías? eh, eh, eh alguien ha reventado y no sé quién ha reventado a ver allí si os dais de cuenta cuando tardan mucho en cargar las texturas también puede ser dos casos que la play no puede soportar tanto y segundo depende del internet que tengáis los megas, ¿vale? yo tengo la tele la tengo, tengo la play al lado del router ¿vale? del router lo tengo al lado del wifi al lado tú que hacías tú que hacías hay otro ahí 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 ¿cómo no ha recargado? pues la verdad es que no lo sé ¿has visto ese casco que lleva la cabeza? la verdad no sé cómo se pone lo tenéis que hacer en los comentarios y el personaje se puede personalizar ¿vale? yo os hago caso ya he visto que ya tengo al 94 y os hago caso como me habéis dicho instálate esto instálate no ponte esto me lo he puesto yo os hago caso siempre os hago caso si veis que no puedo contestar a veces no puedo a veces contesto de aquí ya me lo apunto en un papel y ya está ya para acá ¿vale? hay uno que se ha encargado se ha encargado y habrá alguno por allí tiene pinta que alguno va a ir por allí tiene pinta digo que no pero pinta tiene pinta tiene y vamos perdiendo creo sí por aquí no hay nadie ¿no? y no voy a poner todo el pateo vale, vale, vale este necesita curación vale, toma toma, ahí tienes tanque, 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 tanque tanque es como jugar a escondite que no me pille, que no me pille vamos ahí ya no soy preparados, listos, ya vale, vale, se está echando para atrás vale, este pasa de todo vale, vale tío tienes esto ahí, tío vale, vale pues nada mami, tío unos tiros unos tiracos que la flipa en paz que toma toma, tío un franco francajo y no pasa nada todo contento este está ahí parece que se ha quedado guay pero vamos, va vamos vamos a capturar este hostia ah, yo me quedo ahí yo me voy por aquí voy a capturar esto tío, ¿por qué pasamos por ahí? es que eso complica la vida pasamos por arriba no por abajo bueno, hasta luego a ver por aquí voy a saltar esto espero que se vea bien yo estoy subiendo lo tengo muy delante y parece que se ve bien luego de exportarlo no sé qué pasa que no sé cambia de cambia algo vale hay uno aquí hay alguien ahí creo que hay alguien ahí por ahí no digo que no pero como lo que tiene es que puede bucear es lo que me encanta bucear muy raro todo muy raro todo la mano arriba saltando voy saltando vengo vengo vale vamos perdiendo nosotros 44 42 210 no es no es como que está la bandera pero es que vale vale perfecto va vamos tío vamos vamos yo subo por aquí yo subo por aquí a ver lo que me encuentro no encuentro a nadie tía tíale 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 vale vale eh vámonos vale a tope a tope galón primero son sitios perfecto vale aquí estamos cogemos esto vale lo primero arriba no sé si hay gente vale arriba no sé si hay hostia pues sí pues sí ahí sí quiero saber lo que un flag es eso que tiene las personas tienen como trajes nuevos pero es que no lo sé voy a mirar ahora pero es que no sí vienen por esto o personalizar el arma desplegar seleccionar a ver trajes castilla que os dije cuatro naval a ver no cabía mucho la verdad vale se está acabando ya si escucha la música o si no si cuando escucha la música eso porque se está terminando vale entonces cuando termines a finalizaremos y espero que os guste este grandísimo vídeo grandísimo juego y comentar y todo eso a ver parece un poquito esto mirando lo que me gusta este equipo ha perdido 0,686 pero bueno no pasa nada chicos espero que os guste este grandísimo juego comentar darle like suscribiros a mi canal y siempre os digo comentar eso primero que quiero comentar y lo más también suscribiros a ver lo que he conseguido he conseguido una arma una M16 vale creo que sube de nivel tiene pinta no no subo bien 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 mi 600 bueno nivel 28 señores nivel 28 nivel 29 y bueno chicos es todo por hoy vale que ya hemos terminado ya llevamos 23 minutos ha sido un poquito cortito pero bueno porque ha entrado la partida ya empezada 8 10 y bueno ahora sí un gran besazo a vosotros grandes amigos y todo eso suscribiros a mi canal darle like comentar y darme sugerencias lo de los camuflajes de las personas lo de poner casco y todo eso y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao